Y ahora nos vamos al ritmo de tribal, desde Acapulco, Guerrero, México, DJ Max, DJ Max y Mr. Tavieso, México y Nicaragua, Dani de Produce, DJ Queen. Me levanto en la mañana para verte pasarte, pero bañadito que te quiero conquistar, pero tus amigas nunca paran de chevear, y cuando pasan solas no paran de coquetear. Quieren que le suda la cola a la nena, pasa la chelita también la morena, pasa la gordita de la otra vez, la que pide el video de la otra vez. Y esto es locura, locura de amor, hoy tienes la cura de mi corazón. Y esto es locura, locura de amor, hoy tienes la cura de mi corazón. Ellas te dicen que soy un mujeriego, que si te vas conmigo de seguro te la rego, que soy un boludo y no me gusta trabajar, pero sin de nada yo te acepto de alegrar. Y esto es locura, locura de amor, hoy tienes la cura de mi corazón. Y esto es locura, locura de amor, hoy tienes la cura de mi corazón. Y viene movimiento de cadena, patente y pa' afuera, 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 patente y pa' afuera. Oh, 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 oh Para ustedes señoritas Bueno, para todas Desde Acapulco, Guerrero, México DJ Max y Mister Travieso La vida produce DJ Will México y Nicaragua Osamañoso